Ya he llegado a Berat, tenía muchas ganas de visitar esta ciudad porque seguramente es de las más bonitas de todo Albania Así que nada, me quedan menos de dos horas de luz hoy, pero bueno, tendré que también mañana parte del día para visitarla Así que nada, sin mucha prisa El hotel es el Belgrad Mangalem, que lo dejo a todos por aquí abajo Y tiene muy buena pinta, es también la típica casita así medieval, ahora os lo enseño por fuera Y bueno, esta es la habitación por dentro Aquí tenemos una cama bastante grande Como veis, bueno, pues es un estilo muy... pues eso, más de casa que de hotel El baño también tiene... no plato de ducha, pero bueno, por lo menos está separado Y nada, ahora voy a visitar lo que es la ciudad Voy a visitar en el tiempo que me queda antes de que no chasca Voy a dar una vueltita rápida Muchas gracias Sí Sonido 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 Verat tiene más de 2.500 años de historia y es muy característico por esa arquitectura medieval que tiene. Desde el siglo XV estuvo conquistada por el Imperio Otomano y por eso se ve en la arquitectura. La ciudad tiene dos partes significativas. La primera es Mangalem, que es la parte norte, que es en la que estoy ahora y en la que tengo yo el hotel. Y separado por el río, al otro lado, está Gorica, que es la diferencia entre las dos. Ahora ya no hay tanta, pero históricamente siempre ha sido la parte norte de Mangalem la otomana o la musulmana. Y la parte cristiana es la que está al otro lado del río, que es la parte de Gorica. Las dos partes de la ciudad están unidas por un puente del siglo XVIII, de 1780, que es el puente de Gorica, que conecta, bueno, que atraviesa el río Osuni. Está formado por siete arcos y está en la parte un poco más oeste, occidental, de la ciudad. Hay otro que es mucho más moderno, que está en pleno centro. En el río baja bastante la marea, así que no es raro que, si la veis bajita, veáis bastantes pescadores por la zona. Y ha dado una imagen así muy bonita. Recuerdo un poco, salvando las distancias, a Estambul, cuando están todos los pescadores en el puente de Gálata. Las dos partes de la ciudad, a los dos lados, en su conjunto, forman lo que es el casco histórico de Verat y es patrimonio de la UNESCO junto a otro casco histórico que veremos mañana. Y no me extraña porque es precioso. O sea, la arquitectura es increíble. De hecho, se le llama la ciudad de las mil ventanas y no es extraño el porqué. La topografía es muy interesante porque son como dos laderas, como si fueran dos montañas enfrentadas una contra la otra, separadas por el río. Entonces, las dos partes de la ciudad están construidas, pues eso, contra una ladera. De hecho, si os metéis en el casco histórico de cualquiera de las dos partes, vais a tener que andar todo cuesta arriba por caminos hechos totalmente de piedra. Estoy caminando por el Boulevard de la República, que es como la calle principal comercial de restaurantes y tal. Atraviesa lo que es la ciudad en paralelo al río y ahora mismo hay muchísimo ambiente. Está anocheciendo, entonces todo el mundo está ya en las terrazas. Así que seguramente yo busque alguna zona aquí cerca para cenar algo, que ya me voy muriendo un poco de hambre. Un par de cosas que no me gustan de lo que he visto en Albania, que no es exclusivo de Albania, me pasa en muchísimos países. Primero es el tema de los perros callejeros. Hay muchísimos perros callejeros. Los veis en los pueblos, en las ciudades, pero también se ven en la carretera por los arcenes, muchísimos animales atropellados por la carretera. Eso me da muchísima pena. Pero bueno, eso pasa bastante en los Balcanes e incluso en Turquía y en Grecia y así. Pasa en bastantes países de la zona. Y la otra parte es la basura. La basura en las calles también hay muchísima. Se veía, por ejemplo, el otro día en el lago Komani, que da una pena que en un pareje natural tan precioso como ese, rodeado por los cañones y tal, ver basura flotando en el agua. Y aquí también, por ejemplo, en Verad, se ve mucho en la parte seca del río, está lleno de basura. De hecho, hoy en la gasolinera, donde he tenido que parar para echar gasolina, que por cierto, creo que me ha costado como 70 euros así llenar un depósito de un coche pequeñito. Está prácticamente a 2 euros el litro. Y yo ahí tenía algo de basura en el coche, pues eso, de snacks que tengo y tal. Y digo, bueno, aprovecho que esté en la gasolinera y lo tiro. Y le he dicho al chico, oye, ¿dónde puedo tirar esta basura? Y me dice, ah, tírala. Y me señalaba por ahí y yo me acercaba y digo, me estará señalando alguna papelera que no veo y tal. Y no, no, se refería a que lo tirara ahí en el arcén, una especie de pequeño escampado que había, que lo tirara ahí mismo. No había ninguna basura a simple vista. Entonces, no sé, parece que son cosas que espero que puedan ir cambiando, ¿no? Que vayan viendo, haya habiendo un poco más de concienciaciones de este tipo de cosas. Pero por lo demás, de momento, me está encantando todo. Ahora estoy descubriendo Verad y me está flipando. O sea, es súper bonito. Espero que esto se conserve así. Siendo patrimonio de la UNESCO, conserven esta arquitectura a largo plazo y no se llene esto de hoteles estandarizados y tal, sino que se pueda mantener bien esta belleza porque la verdad es que es una locura. Acabo de salir de cenar de un sitio que me ha flipado. Lo encontré atrás de Google Maps buscando restaurantes y tal. Y ha sido un acierto. Se llama, no sé qué, Lilis. Con Lilis os lo encontraréis. Os lo pongo también todos aquí por abajo. Está aquí en el casco antiguo en la parte, en la parte otomana, muy cerquita donde tengo el hotel. Y es un sitio espectacular. Es verdad, es pequeñito. Tiene como cuatro mesas. O sea, cuando entras no te parece gran cosa. Pero es un sitio, no solo que te ha encantado, sino es que el que lo lleva, lo lleva con tanto cariño y tanto, sobre todo, tanta energía, tanto entusiasmo. Que solo con eso ya merece la pena. Aunque no comas, ya merece la pena. El sitio se llama Lilis. El chico, el que lo lleva, se llama Lili. Es parte de su nombre. Y lo llevan entre él y su mujer. Su mujer cocina. Él es el que atiende, sirve. Y tiene muchísima energía. Es súper dinámico. Te explica todo perfectamente. Tiene una carta ahí que te la va moviendo. Es el sitio con la atención más original en el que he estado. Solo con eso ya te llevas una sensación increíble. Así que no puedo dejar de recomendar este sitio. Súper barato. Encima me ha puesto una ensalada así mezclada. Luego como una hamburguesa bastante grande. Y un plato estrella de la casa que no me acuerdo tampoco el nombre porque es en albanés. Pero os lo dejo abajo. Es una especie de quiche con espinacas. Y la verdad es que estaba impresionante. Todo súper rico. Unas cantidades bastante grandes. Yo me quedo llenísimo. Luego te invito a un chupito y tal. Y todo eso con la bebida y tal ha costado creo que unos 7 euros. O sea, es espectacularmente barato y eso que es turístico. Así que nada, si venís por aquí por Verat, os recuerdo muchísimo. Ya estoy en pie. Son las 6 y 20 de la mañana. Es prontito. Pero bueno, aquí amanece bastante pronto. Amanece hacia las 5 y poco. Y así que voy a hacer la primera visita. Voy a subir al castillo de Verat. No sé si está abierto porque pone que habrá las 9. Pero bueno, me gustaría ver ahora las vistas aunque sea antes de que empiece a ir la gente. Porque quiero volar el dron y no quiero andar molestando ni llamado la atención. Las subidas son unos 20 minutos por este tipo de calles por dentro del centro histórico. Las buenas noticias son que se puede entrar sin problema a pesar de que no sea la hora de apertura normal. Pero creo que eso es la hora del museo. Porque en este castillo dentro de lo que es la fortaleza vive gente. Tiene mucha gente su casa privada. Entonces con lo cual por motivos obvios tiene que estar abierto las 24 horas. Lo que se ve a día de hoy del castillo de Verat es del siglo XIII. Aunque esta zona siempre ha sido una fortaleza desde por lo menos desde el siglo XIII. Pero lo que se ve a día de hoy los muros y tal. Bueno, tienen unos 800 años. Y es un lugar bastante grande. O sea, tiene para dar un buen paseo por eso. Porque a día de hoy hay bastantes establecimientos. Muchos de ellas se conservan como viviendas privadas. Pero la mayoría se han reconvertido en lo que son ya hostales o restaurantes, bares, tiendas de souvenirs, etc. Esta torre que veis aquí detrás, aunque no lo parezca, son los restos de una mezquita. Lo que se conoce como la mezquita roja. No se sabe exactamente la fecha en la que fue construida. Pero se estima que fue alrededor de 1417, que es cuando fue asediada esta zona. Bueno, el castillo en sí. Y fue tomado y se estableció como centro de operaciones y tal. Entonces seguramente es de más o menos aquella época. ¡Suscríbete al canal! Estaba andando por aquí por el boulevard este de la república que pasé ayer por la noche. Ahora hay poquita gente, porque la gente es día entre semana, así que irán a trabajar, imagino. Y me apetecía tomarme un cafecito y desayunar aquí en una de esas terrazas. Yo tengo en el hotel en el que me estoy quedando, tiene el desayuno incluido. Pero me apetecía estar en una cafetería más en ambiente local. Encima con lo barato que es. Porque me he pedido un croissant, una galleta y un café. Y me ha costado dos euros. No sé si llega a los dos euros. O sea, es que es súper barato. Obviamente, si esto fuera como cuando estábamos en Noruega, no lo haría. Porque esto mismo costaría pues 650 euros más o menos al cambio. Pero aquí es que es una gozada estar aquí con el ambientillo. Y ese edificio grande que parecía el Capitolio de los Estados Unidos que veíais en algunas de las imágenes de fondo. Es este de aquí. Y pensaba que iba a ser algo importante. O por lo menos yo que sé, una biblioteca municipal o algo así chulo. Es un hotel. El Hotel Colombo. Cinco estrellas. No sé si estará abierto porque no se ve nada de movimiento. Pero bueno, si queréis una opción que imagino que será de lujo, pues este puede ser vuestro sitio. Estoy caminando ahora por la zona cristiana, por la zona sur del río. Y se nota que está bastante más, ahora mismo, por lo menos en construcción. O sea, el suelo en vez de ser de piedra bien puesta y tal, como en el otro lado, aquí son piedras pero sueltas. O sea, está todo como en obras. Parece bastante más descuidado. No sé si es porque lo están reformando todo o qué. Igual venís en unos años y está perfecto. Pero ahora mismo está un poco ruinoso lo que es por lo menos la calle. Así que mi recomendación. Ahí luego hay callecitas bonitas como esta. Pero en general el ambiente también es inferior. Apenas hay gente. Mientras que en el otro sitio es donde se mueve todo. Entonces mi recomendación, por lo menos, donde yo me quedaría si tuviera que volver, es otra vez donde me he quedado. O sea, en la parte musulmana, en la parte norte, donde está el castillo. Porque ahí eso, vais a tener mucho más ambiente. Tenéis ahí todos los restaurantes, los bares, las zonas para un poco más de salir de la calle principal del Boulevard de la República, etc. Todo eso lo tenéis en ese lado. ¡Gracias!